Hola amigos, bienvenidos hoy desde aquí, desde el campo eólico de la meseta uno de los más importantes de aquí de la meseta de Castilla y León en la provincia de Valladolid mirad que maravillosa panorámica están prácticamente todos en movimiento hace un momento se estaba preparando así nubosidad y una temperatura excesiva y cargante como para la tormenta y de repente se ha levantado viento y han comenzado a funcionar prácticamente todos los molinos eólicos que hay aquí en este parque algunos de ellos estaban parados pero ha sido levantarse así viento fuerte un poco más fuerte y ponerse en movimiento estamos en los montes torozos aquí en la provincia de Valladolid y como veis estos parques bajo mi punto de vista son fascinantes el ver como como se mueven las aspas de estos molinos de energías renovables como veis esto es maravilloso ver como se mueven estas aspas las aspas de estos molinos de estos molinos de energías renovables que son una maravilla gracias a ellos se obtiene energía claro y digamos que también se contamina menos al obtenerla por otras vías más contaminantes con lo cual es algo que me encanta como os decía se estaba preparando así tormenta y bueno mirad como está el cielo vamos que apuntaba tormenta segura y gracias a este viento pues parece que se ha contenido o se va conteniendo aprovecharemos ahora que podemos y os voy a decir una cosa las tormentas son muy peligrosas montando a caballo porque el pelo del caballo el pelo de los animales llaman a la electricidad del rayo y te juegas el tipo y no te imaginas de qué manera es mucha gente a que ha fallecido ha fallecido mucha gente precisamente montando a caballo cuando había tormenta por eso porque llama llama el rayo y bueno te fulmina si te cae un rayo nunca mejor dicho te fulmina y bueno pues parece que se ha contenido con este viento y gracias a este viento pues se han puesto se han puesto en movimiento prácticamente todos los molinos y se han puesto todos en movimiento nos vamos a acercar a uno de ellos para que veáis que moles y que sensación hacen un sonido que estremece el caballo estaba así un poco mosca porque está sorprendido porque porque claro no todos los días se está aquí al lado de un molino es rico y es que son impresionantes tienen unas tienen una altitud y unas aspas algo exagerado que hasta que no te acercas no no compruebas no te haces a la idea de la magnitud de de estos de estos molinos es impresionante son unas moles que bueno hasta que no te acercas es impresionante no me extraña que los transporten por piezas porque y aún con hayan con todo y con eso pues 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 necesitan vehículos especiales porque porque son unas piezas enormes después las van montando las van atornillando y las hacen una pero pero son tremendas en algunos casos pues también las van soldando no veo que estas tornillos muchos tornillos no tienen pero pero si que se hace que están como soldadas ya hacemos ya hacemos ya hacemos tremendo eh tremendo vamos a irnos acercando a uno de ellos para que os hagáis una idea del pedazo de mole que son estos molinos que es que son impresionantes yo una vez que me puse debajo de ellos uno de ellos fue tremendo es una sensación una sensación de hormiga al lado de un elefante vamos pues pero uno de ellos que hay y otros que no se aprecian porque están en la lejanía por la noche estos molinos tienen unas luces blancas o rojas y se les ve a cientos de kilómetros eh yo les he llegado a ver a cientos de kilómetros que tienen la sensación de que estás cerca y vas avanzando avanzando y parece que no llegas a ellos nunca y es porque se les ve desde muy lejos la oscuridad tienen unas luces tan potentes y son tan altos que que desde lejos eh parece que están cerca pero no están lejos vamos a seguir acercándonos vamos a seguir ¿Qué te daros cuenta que? ¿Qué moles son? Mirad qué pedazo mole. ¿Eh? Los molinos de Don Quijote, al lado de estos, como una gota en el océano. Vamos, como hormiguitas al lado de un elefante. Mirad qué mole, ¿eh? Impresionante. Es una puerta por la que se accede al tubo de subida y mirad. Mirad qué mole, ¿eh? Estos se les ven que están soldados, pero yo les he llegado a ver atornillados estos discos. Y abajo también, con unos tornillos enormes y con mucha cantidad de tornillos. Pero mirad, es que es impresionante. Impresionante, impresionante las moles que son, ¿eh? Los gigantes, estos sí que son gigantes y no los de Don Quijote. Enormes, enormes, enormes. Pero claro, tienen que ser altos para poder captar bien el viento y que cumplan su función. Cuanto más altos, pues más movimiento tienen las aspas. Y más energía produce, eso está claro. Impresionante. Impresionante. Es como un parque de molinos eólicos. En realidad es eso, pues como un parque y esta zona es una de las más importantes de aquí, de la meseta de Castilla y León. Hay unos para allá, en la lejanía, que no se les aprecia apenas, pero que están ahí. O sea, que es una zona esta de muchísimos molinos eólicos. Seguimos ruta, amigos. Estas encinas que veis por ahí son de los Montes Torozos. Aquí en la provincia de Valladolid, en Castilla y León. Todas esas encinas. Dejamos la mole, esta, que es impresionante. Mirad, ese águila, que parece un mosquito al lado del molino. Mirad cómo planeas. Mirad cómo planeas. ¡Hasta la vista, Miros! ¡Hasta la vista, Miros!